hola a todos como están bienvenidos a un nuevo martes de cancerbero al fin ha llegado yo sé que muchos de ustedes querían el martes de cancerbero así que pido mil disculpas pero tenía otros tarifistas por el cual reaccionar y quería dejar como mínimo dos semanas creo que no hice el cancerbero como pudieron ver en el título muchos me pidieron tiempos de cambio así que vamos a reaccionar a este tema veamos qué tal ah 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 El sol brilla de nuevo, comentan los abuelos, que el año pasó más rápido, es el efecto placebo. Algunas aves cantan, algunos trotan con sus perros, que orinan las llantas de algunos carros ajenos. Wow, ya me gusta, me gusta. Ahí pudimos ver como que los ancianos estaban contando que para ellos el año se les pasa volando, que es como un efecto placebo, que es como cuando un niño se cae y qué hace la mamá, sana, sana, colita de ran. Bueno, acá le hacemos así, chicos, no sé en otros países, pero es como que tratamos, es como que sentimos que nos hacen, como que nos han curado, pero en realidad no pasó nada. Simplemente nos hicieron así, nos dieron cariño y realmente no sucedió nada. Continuamos. Wow, realmente todo lo que está diciendo continúa pasando hoy en día, ¿no? Es muy loco. Un millón de costumbres, un millón de culturas, todo es esclava del dinero que nos manipula. Al fin y al cabo papeles con la cara de alguna persona con tantos defectos como cualquier mula. El planeta y la luna en órbita circulan, tal vez no son más que dos gotas de alguna laguna. Y tú creyéndote más que otro por tener dinero, hormigas somos todos, solo cambia el hormiguero. Todos somos iguales, lo que cambia es el lugar. Me encantó el ejemplo que dio él. Realmente es cierto, ¿no? Increíble como siempre cambia. Hormigas somos todos, solo cambia el hormiguero. Al planeta no le hace falta un océano más. El mundo ya no necesita una montaña más. Hay suficiente agua para quien sepa tomar y suficientes las cumbres por alcanzar y admirar. Al mundo ya no le hace falta más tecnología y mucho menos si se trata de armas destructivas. 700 canales de televisión vacía, inodoros que te limpiarán, harán en estos días. El mundo tiene demasiadas cosas en exceso, demasiados de muchos retrocesos y progresos. Más tenemos, más queremos, ¿no? Y es tal cual como dice él. La televisión hoy, en realidad siempre, pero más hoy en día, tiene un contenido vacío. No sé, yo lo veo así, como que no... Ya no tiene buen contenido. Tal cual, creo que necesitamos más amor y menos odio entre todos, ¿no? Creo que necesitamos más a Jesús porque él es amor. Simplemente eso voy a decir. Ese factor se llama amor y nada más que eso. Ese factor se llama amor. El sol brilla de nuevo, comentan los abuelos que el año pasó más rápido, es el efecto placebo. Las aves aún cantan y algunos trotan con sus perros que orinan las llantas de algunos carros ajenos. La inocencia de la niñez, la juventud con su evidencia, es la esperanza que descansa en la vejez. Tal vez el mundo está al revés, pero son tiempos de cambio. Al menos eso es lo que mi avidez ve. Al menos eso es lo que mi avidez ve. Al menos eso es lo que mi avidez ve. Son tiempos de cambio. Wow, realmente muy bueno. Me encantó, como siempre con esos temas tan increíbles, ¿no? Que, no sé, chico, me huele la cabeza. No, no, no tengo nada que decir. Como dije en uno de los videos que reaccioné de él, que él veía hacia el futuro. Porque él, con tan solo mirarlo, sabía lo que podía pasar, ¿no? Y simplemente nos falta amor. Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo martes de Cancerbero. Pero hasta entonces, no dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye. ¡Suscríbete al canal!